hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que ven como siempre mirad que hemos estado descargando los palitos de concurso tanto hoy como aquí lo hemos echado aquí rápidamente rapidísimamente hemos echado aquí un grupo de aquí la corta boca de garzón y no quiero que se me pongan muy se le vaya al amarillo que está allí hacemos a otro grupo de rojo a la blanca de concurso aquí tenemos lo que son los reservas que teníamos que aquí hemos otro poco de un curso aquí y arriba pero porque estamos recomiendo estábamos de los comederos esto aquí y los nuevos fichas mira los nuevos fichas que hemos fichado para el diario mirad paeo romosaico que por cierto me han robado uno en el concurso de talaveras y no le he hecho la culpa a nadie porque cerré el stand que estaba al paro y cuando llegué por la mañana que llegué al primero no estaba así que ha sido alguien de del stand vamos a dejarlo por ahí que yo más o menos me lo puedo imaginar pero no tengo prueba para decir que nadie pero me han robado un paro romosaico esto es donde raúl bravo mirad los guayos hemos pillado también unos poquitos de arvino y de portadores de arvino que están por aquí y mira que y perlao intenso que me hacía mucha falta porque todo lo que tenía en el lado perlao intenso vale 1 negro honey portadores de este lado esto ya aunque no lo habéis pues ya le he puesto la gota le llena en el concurso lo que ya los trate y gracias a dios que los trate porque ya vienen para acá ya viene con menos estrés tiene antiestrés en el agua y de todo como no tengo ya hueco porque está todo pillado vamos a ver lo siguiente a venir por aquí como de los palitos por aquí vamos a ver pelado 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 y para que poco pelado está la hembra y comiendo ahí vamos a la arriba vamos a la río vamos a los pelados aquí arriba o sea la otra selección de concurso al principio no os preocupéis se ha estado bueno el concurso y le he metido un poquito de tratamiento todos los días que he estado aquí que ya en cuanto a todos los palos le pongo en tratamiento pues la platita es de rumbo 6 hacéis lo que hay por ahí por aquí por aquí hay que ponerle bebedero para que se adapten a los bebederos automáticos vamos por aquí a comerse de ellos ya lo ven comiendo la nueva comida que directamente de estar comiendo el pito directamente al piense yo no me complico la vida y hasta el lado me han costado una fortuna para que lo sepa que muchas gracias a toda la gente de calavera por los premios le pondréis la comida de estos paro y de aquí me ponen los bebederos porque estos no están acostumbrados vamos vamos señor o señora como decía la estrenada aquí no tiene mucho recorrido se nos ha escapado uno y mira lo que hago yo yo he venido al móvil lo veo por el estilo ahí y para adentro perla con perla y tiro porque me toca ahora vamos a cortar los faeos los romozaicos vamos a usar los químicos los faeos y los arbinos para otro lado esto por aquí vamos a dejarlo por aquí que está todo normal viene de concurso aquí tenemos los arbinos y los portadores de faeos al portador de faeos que con yo estoy hablando los arbinos y los besos a todos juntos oye viene dentro de un punto después lo seleccionaré vámonos aquí con tu nueva alimentación mira cerrado que por cierto ya mismo estaremos en tubo a diario grabándole mirad los faeos que bonitos son vamos al macho me han llevado el men que había robado eh que no que lo digo ciertamente que me lo han robado me lo han robado de mi estando y no ha sido allí nadie porque el yo hoy en martes estaba el domingo por la noche estaba al paro le sale a comer digo para cogerlo el otro día y el otro estaba allí que ha ido a alguien de los estando de portuguesa más concretamente que ya ha tenido polémica yo no tengo pruebas pero por ahí va lo sigue que ya ha tenido polémica que no la pasa nada pero bueno yo no tengo pruebas pero por ahí yo no tengo pruebas pero por ahí por ahí no estoy porque lo único que quedaba allí era eso pero bueno estoy un poco mosqueado y ya está que no tiene que ver la organización ni de las opciones de chan aquí tenemos los nuevos fisa vamos a ponerle agua a mirar a los pelados que ya mismo lo ve los nevados con los guisos está llamando y le voy a colgarse a quien sea y espero que os guste el vídeo ponerme si os gustan los paritos nuevos y muchas gracias por estar en el canal y vamos a seguir subiendo que ya mismo tenemos la cría aquí y vamos a empezar ya mismo espero que os guste el vídeo y hasta otro en el canal y hasta otro en youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego